Ahí viene el mero mero maromero El ilusionista del barrio El guapo de nacimiento Caminando por el barrio, allí carcas tú verás Es el mero maromero, único internacional Ya llegó el rey de la magia, de los magos el mejor Si le pides unos trucos, pídeselos por favor El Chicarcas, el Chicarcas Te va a gustar Te va a bailar Pa' cotorrear Es buen carnal Te va a gustar Te va a bailar Pa' cotorrear Pe la magia Te va a ganar Ay, pues cuando yo nací mi jefa dijo Este es mago Pues cómo no, nomás nací yo y desapareció mi papá Que se encuentra una bonita y la quiere ilusionar Pero nunca con la magia la ilusiona por galán A todas las ilusionan Pero luego ya verán Como por arte de magia Se desaparece y ya En Chicarcas, en Chicarcas Te va a gustar En Chicarcas, en Chicarcas Te va a bailar En Chicarcas, en Chicarcas Paco Torrear En Chicarcas, en Chicarcas Es buen carnal En Chicarcas, en Chicarcas Te va a gustar En Chicarcas, en Chicarcas Te va a bailar En Chicarcas, en Chicarcas Paco Torrear En Chicarcas pa' la magia Te va a ganar Soy un mago Que se siente tan feo, hijo Ay, si soy mago Ay, se ven